Las localidades de mayores incidencias de robos. La historia la tiene Natalia Estrella. Adelante Natalia. Durante el primer semestre de este año 2024, el robo de motocicletas en las provincias del país aumentó un 34% en contraste con el 2023. Santo Domingo ocupa la posición número 1 con 106 robos de vehículos, seguida de Santiago con 50, y el Distrito Nacional con 47, de acuerdo con el Departamento de Estadísticas y Cartografía de la Policía Nacional. Para el mismo periodo del 2023, las autoridades oficiales habían recibido un total de 221 denuncias por robos, colocándose esas mismas demarcaciones en los primeros lugares. Las estadísticas del 2023 muestran que en Santo Domingo se registraron 72 robos, en Santiago 52, y el Distrito Nacional 48, lo que indica un aumento en este año de al menos un 14% en comparación con el 2024. Las provincias que registran menos delitos de esa índole durante este año son La Vega con 8, San Cristóbal 10, Puerto Plata 7, La Altagracia 7, San Pedro 3, Espaillat 2, Monseñor Noel 6, San José de Ocoa, Atomayor, San Juan, Valverde y Duarte, con un delito. Los informes muestran que los fines de semana son los días al parecer más atractivos para que los delincuentes cometan este delito, tomando en consideración que los días de menos incidencia registran se colocan entre un 12% a un 13%. Pese a que la delincuencia no se detiene, informes de la Policía Nacional muestran que el Cuerpo de Orden ha intensificado sus acciones para hacerle frente al creciente problema de los robos de vehículos en todo el territorio nacional a través de operativos conjuntos con otros organismos de seguridad. Esas acciones han logrado importantes decomisos de vehículos robados y la desarticulación de bandas dedicadas a este delito que son sometidas a la acción judicial, de acuerdo con los informes de seguridad semanales del Cuerpo de Orden. Para Teleuniverso al Día, Natalia Estrella